Berenice Frausto, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en Aguascalientes, expresó su preocupación por los riesgos que enfrentan las empresarias al viajar por carretera, tanto en los estados vecinos como en el propio Aguascalientes. Señaló que ante la inseguridad que existe desde hace un tiempo atrás, muchas de las integrantes de la asociación han implementado estrictas medidas de seguridad para minimizar el riesgo durante sus desplazamientos. Estas incluyen el uso de medios de transporte más seguros como el aéreo, el envío constante de ubicaciones en tiempo real a familiares o conocidos y la preferencia por viajar en caravanas y a horas con luz de día. Frausto destacó que, aunque las empresarias están acostumbradas a viajar por motivos laborales, el contexto actual ha hecho que las carreteras se perciban como un espacio de alto riesgo, particularmente en zonas cercanas a Aguascalientes. Las integrantes de Amexme están conscientes de que deben mantenerse alertas y actuar de manera preventiva para evitar incidentes. Es imposible que dejemos de viajar, especialmente las que tenemos negocios en la región o a nivel nacional, es imposible. Lo que nosotros estimulamos más es que sea a través de forma aérea y que si no es así, pues se tomen las precauciones adecuadas, viajar de forma segura, en horarios seguros, acompañadas, tomar las precauciones que nos tocan y la medida de lo posible, pues protegernos, ahora sí que blindarnos nosotros mismos. Finalmente, es esencial que se tomen cartas en el asunto para mejorar la seguridad en las carreteras, especialmente en aquellas que conectan con centros de actividad económica clave. La vulnerabilidad de quienes deben trasladarse por motivos laborales se ha incrementado y garantizar condiciones de seguridad adecuadas es fundamental para el desarrollo económico regional y nacional. Sin medidas efectivas, el riesgo al que se enfrentan las empresarias y otros sectores productivos seguirá siendo una barrera para su crecimiento y tranquilidad. Con edición de Óscar Lueva, no informo para Quiero TV, Christopher Alba.